de los diferentes bloques y expresiones políticas que integran este cuerpo por su trabajo y dedicación a la tarea encomendada por el pueblo. Estos años particularmente difíciles, mucho más difíciles desde lo económico que los de periodos constitucionales anteriores, no han sido obstáculo para seguir avanzando en el desarrollo de la ciudad. Y yo les agradezco a todos su colaboración para lograr los objetivos propuestos.